Esa isla que se ve allá, antes estaba el hospital, lo tuvieron que quitar porque ya se estaba inundando, el lago está creciendo mucho, aquí hay un ejemplo, las gradas ya quedaron bajo el agua por todo lo que ha crecido el lago. Como que la isla se está inundando, me imagino que aún por esta isla se va a desaparecer, porque es demasiada agua la que el nivel del agua cubría, imagínense que antes del hospital estaba ahí, me lo quitaron porque ya el agua los estaba cubriendo. Aquí había solo un pequeño puente, porque la isla era grande, ahora quedan chiquititas. Estamos caminando alrededor de la isla de flores. Traje a Marta a hacer ejercicio. ¿Anda sudando? Sí, un poquito. Andamos sudando porque hay calor. Gracias a Dios amaneció un día soleado y con mucho calor. y en el mango está. Comiendo mangos Rubén Hola, buenos días Buenos días, aquí sudando Calor Sí, bastante Sí, está fuerte el sol Pero está linda la vista Sí Hay que hacer un poco de ejercicio Porque si no, no suda uno en el hotel No suda Sí Entonces venimos a caminar A darle vuelta a la isla caminando Vamos a seguir aquí Se mira hermoso el paisaje